Hola amigos de Sistemas UMA Uno de los problemas que nos han comentado que tienen muchos usuarios de las Tablets MX es que su enciclopedia MX no abre los enlaces En vez de abrir los enlaces lo que hace es abrir la aplicación de Kingston Office o alguna otra Bien, lo que vamos a hacer para esto es venir precisamente Entrar aquí a lo que son los ajustes Vamos a venir aquí a aplicaciones Y aquí en aplicaciones vamos a irnos a la pestaña de todas Aquí lo que vamos a hacer es buscar dos aplicaciones Vamos a buscar nuestro navegador y vamos a buscar lo que es el Kingston Office Yo en este caso, en esta tengo actualizado Entonces yo no tengo el Kingston Office, yo lo que tengo es el WPS Office Bien, lo que está mal es la asociación entre la aplicación y el enlace Entonces, lo que vamos a hacer aquí es venir aquí a la aplicación Y vamos a utilizar este botón que dice borrar valores predeterminados Eso lo que va a hacer es que va a eliminar la asociación entre el enlace en la biblioteca y el programa Lo mismo vamos a hacer con el navegador Lo mismo vamos a hacer con el navegador En este caso, yo lo aparece en esta tablet Que no es una tablet MX Utilizo el navegador que se denomina Firefox Entonces voy a hacer exactamente lo mismo Voy a darle, borrar valores predeterminados Bien, el error por qué ocurre El error ocurre porque en algún momento Le dieron en un enlace a la biblioteca Y al momento en que les preguntó en dónde querían abrir Le dieron Kingston Office Accidentalmente Y accidentalmente le dieron siempre En lugar de darle solo una vez ¿Sí? Entonces a eso se debe ese problema Si siguen teniendo el problema Lo que van a hacer O si se les hace muy complicado estar buscando las aplicaciones Es aquí en la parte de arriba Vamos a tener esas opciones Y dice restablecer preferencias Una vez que entramos aquí Nos va a decir qué es lo que va a restablecer Y una de las opciones que restablece Aquí nos dice aplicaciones predeterminadas para realizar acciones Entonces le daremos restablecer aplicaciones Restablecerá todos los ajustes predeterminados de las aplicaciones Por lo que tendrán Si ya personalizaron algunas Tendrán que volver a personalizarlas Pero bueno Es un trabajo menor Y realmente no es tan complicado Entonces ya sea que seleccionen la aplicación O las aplicaciones del navegador Y del Kingston Office O que vengan aquí Y le den restablecer preferencias Cualquiera de las dos formas Les va a permitir a ustedes restablecer los enlaces De su biblioteca Y poder continuar abriendo Los contenidos La biblioteca digital Y todo lo que es el contenido interactivo De la enciclopedia MX En su tablet sin ningún problema Esto ocurre Usualmente de forma accidental Así que No hay ningún problema por ello Como pueden ver ustedes Se puede restablecer Bien Esperamos que este video Les dé utilidad A los que tienen Este problema Y ya saben Sus dudas Comentarios Sugerencias Pueden hacernosla llegar Ya saben En nuestras redes sociales En Twitter Arroba Sistemas UMA En Facebook Como Sistemas UMA En nuestro blog www.sistemasuma.com Y igualmente Aquí en Youtube Bien Estamos a sus órdenes Para cualquier duda Y nos vemos En una próxima emisión Hasta luego ¡Gracias!